He tenido en mis manos la suerte de muchos amores Que los vientos un día se llevaron de mi corazón Aunque de la tristeza en la vida no se ha terminado La experiencia me dice que espere que busque otro amor ¡Vamos con el cacique, cariño! He tenido en mis manos la suerte de muchos amores Que los vientos un día se llevaron de mi corazón Aunque de la tristeza en la vida no se ha terminado La experiencia me dice que espere que busque otro amor Venga ahora que largo el camino, tú ya sabes quién he sido Yo te dije que tienes los ojos tan lindos, tan lindos Y una tarde a mí me enamoraron, al menos no más Yo de ti solo sé que mi vida estaría segura Si te mandas que tú me enamores de mi libertad Yo de ti solo sé que eres libre de creerse, de ti y de olvidar Hoy vengo solo sé que eres libre de creerse, de ti y de olvidar Hoy vengo solo grande de mi vida reina Dime tú lo que te cuento Ay, si a los ojos tan lindos, 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 tan lindos Y el barranquilla Mi compadre, o carromano O peón el grami, o llenazo O peón el grami, o llenazo Hoy Andrés Marquez El comandante del terrestre Ay, si a los ojos tan lindos, tan lindos, tan lindos Ay, si a los ojos tan lindos, tan lindos, tan lindos, tan lindos Y el barranquilla Hay mujeres gozando Yo pire en una noche de lluvia Si tú no me quieres Al lugar donde puedo borrar La muerte de mi corazón Llenará mi cantar de lloranza De aquellos amores Que me hicieron vivir un momento Más triste y alegre La costaña malvera en el tiempo De la novia más querida Y encontrarme una noche estrellada Cantando y cantando ¡Duro! ¡Duro! Yo me imagino un besor a serenateña En aquella época, compadre Luis Miguel No había guasano, había nada de eso Y seguir con mis besos y llegar Hasta aquella ventana Y al instante mirar en tus ojos La aurora de Dios Y después retortar los olvidos Que la vida una vez me dejó Yo vengo solo a hablarte de mi vida Reina, dime tú donde te encuentro Ay, quiero mi corazón Que tú me quieras Sabes que yo vivo por quererte Y piensas que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor es tanta suerte Ay, quiero mi corazón Mira que yo vivo por quererte Ay, siento que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor es tanta suerte Remata, remata Remata ¡Regultos! ¡Chavuto! ¡ municiones! No se puede ir todavía a Japón, haga otra, porque ya viene también el Kikei Díaz.